Buenos días, bienvenidos a este Morning Call de Bank Inter de 26 de octubre de 2023. Pues ayer un nuevo repunte de las tires y una decepción en resultados de Alphabet que falló en el negocio en la nube y cayó un 9,6% durante la sesión, pues marcaron una jornada bajista. Las tires repuntaron en Europa, el boom subió 6 puntos básicos hasta el 2,89%, pero mucho más en Estados Unidos, casi 14 puntos básicos y el T-Note del 10 años se aproxima otra vez al 5%, se sitúa en 4,96%. Con eso, salvo el Eurostox, que consiguió salvar la sesión con una subida moderada del 0,2%, los índices en Nueva York todos caían más del 1% y especialmente el Nasdaq, como ya digo, arrastrado por Alphabet, que caía un 2,5%. La macro importante que tuvimos durante el día cumplió las expectativas y la verdad es que apenas influyó en la sesión. Destacó el IFO alemán, que mejoró testimonialmente en octubre, pero permaneciendo en zona de recesión, y el Banco de Canadá repitió tipos en 5%, aunque su tono, como anticipado, fue cauteloso. La economía desacelera, pero la inflación sigue siendo un riesgo y el Banco Central advierte que mantiene la guardia y elevó su previsión de inflación media para 2024 hasta 3%, frente a 2,5% en julio, y retrasaba alcanzar el objetivo del 2% hasta finales de 2025, mientras que antes esperaba conseguir esto a mediados de año. Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos sí que sorprendieron fuertemente al alza y contribuyeron a tensar esa TIR del TINOT, como hemos mencionado. El Tesoro Americano emitió bonos a 5 años al 4,87%, que es el nivel más alto de 2007. En el frente micro, brillaron con nombre propio algunas compañías que publicaron resultados. Por el lado positivo, Deutsche Bank subía un 8,2%, Santander, que era el segundo valor que más subía del Eurostox 50, subía más 2,4%, Microsoft en Estados Unidos más 3,1% y Asmi casi un 6%. Y en cambio, por el lado negativo, caía Kering un 3,5%, era el segundo valor del Eurostox 50 que más caía, y Alphabet, como ya hemos mencionado, pues caía casi un 10%. Tras el cierre, publicó Meta, advirtiendo que el crecimiento para 2024 es incierto y cayó un 3% en el aftermarket, pero IBM, que también publicaba el cierre, batía resultados y hervaba guías y subía un 1,5% tras el cierre. Y hoy es el día grande de la semana con permiso del PC en Estados Unidos mañana. El PC a las 2 y cuarto decidirá sobre sus tipos de referencia. Esperamos que repita en el 4,4,5%, pero que Lagart mantenga un tono hawkish o duro para no alentar expectativas de recortes de tipos ante una inflación que todavía es excesiva y con riesgos al alza. Con esto, mantendrá tensadas o pretende mantener tensadas las tires de los bonos con el siguiente impacto restrictivo sobre la economía y la inflación. La clave está en cuán agresivo es la dialéctica que emplea y adicionalmente podría anunciar algún tipo de medida limitando la remuneración del exceso líquido de los bancos que los bancos tienen depositado en el BCE, lo que generaría algo de ruido y presión bajista sobre el sector. También será relevante a las 2 y media el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos, que se espera que más que duplique el ritmo de crecimiento del segundo trimestre, con un crecimiento de más 4,5% sería claramente superior al 2,1% que vimos en el 2T. Si el deflactor del consumo privado, que se publica mañana en Estados Unidos y que, como ustedes saben, es la medida de inflación favorita de la FED, retrocede, aunque sea mínimamente como se espera, la lectura será que la FED está consiguiendo doblegar la inflación sin hacer daño excesivo al crecimiento que está sopertado por un mercado laboral fuerte. Si repunta, se intensificará la presión sobre la FED para que suba más sus tipos, porque ni crecimiento ni precios se dan por servidos con los 500 puntos básicos que ya ha implementado. Importantes después del cierre serán los resultados de Amazon, que tras la sorpresa de Alphabet en su negocio en la nube, genera mucha expectativa, porque el negocio en la nube es el motor del crecimiento de Amazon. Meta en la preapertura con esa caída no ha ayudado. Con todo esto, es un entorno que hace muy difícil hoy un rebote en las bolsas. Muchas gracias y hasta mañana.